Estamos ya hace un tiempo trabajando con la universidad, bueno, tuvimos la posibilidad de que venga el rector y bueno, hacer una evaluación de lo que estamos llevando adelante, que ahora comienza este año lo que es la carrera de trabajo social, la licenciatura, que ya tenemos cerca de 200 inscriptos en el partido de la costa y bueno, tenemos ahí en carpeta, una vez que tengamos la normativa provincial y nacional que lo autorice, poder también traer lo que es la terminalidad de la licenciatura en trabajo social para aquellos que hoy son técnicos en trabajo social, que se han recibido principalmente en el Instituto 89 acá de Mar de Ajo, bueno, es una gestión que hemos llevado adelante, que venimos bien, lo único que falta es una cuestión de normativa que se resuelva y la universidad está dispuesta a poder dar también esa terminalidad acá en el partido de la costa y bueno, estuvimos viendo también las posibilidades que tenemos de trabajo también con lo que es la carrera de enfermería, con la carrera de medicina, que ya ha comenzado, el año pasado fue el primer año que la Universidad de Mar del Plata tiene esa carrera y tenemos varios jóvenes del partido de la costa que están estudiando, alrededor de 35 chicos de nuestro distrito, han comenzado la carrera y bueno, ver la posibilidad y como estamos haciendo con la Universidad de Rosario, que estamos avanzando en eso para que podamos hacer que parte de las prácticas puedan hacer de los chicos que son de la costa o de la región, pueda hacer en nuestro sistema de salud. ¿Tienen convenio ustedes con la universidad? Sí, ya tenemos convenio, porque ya hemos tenido carreras previamente, así que ya tenemos convenio, ya tenemos convenio también de lo que es esta carrera de trabajo social, así que bueno, ya tenemos un convenio marco y tenemos convenios específicos, la idea es que podemos seguir avanzando, yo le decía al rector, nuestra universidad pública es la de Mar del Plata, es la que corresponde por nuestra región, nosotros trabajamos acá en la costa con varias universidades públicas, nacionales y privadas, trabajamos con la Universidad de Buenos Aires, que tenemos su sede acá, trabajamos con la Universidad de La Plata, trabajamos con la Universidad también de San Martín, estamos trabajando con la Universidad de Avellaneda, trabajamos con la Universidad de Salud, que es una universidad privada, pero con un perfil también muy social, trabajamos con la Universidad de Atlántida Argentina acá de nuestro distrito, bueno, trabajamos con muchas universidades, trabajamos también en lo que tiene que ver con la política de educación superior, también con los institutos terciarios provinciales y con el nuestro, que es el Municipal de Bellas Artes, así que le estuvimos contando cuál era toda nuestra política de educación superior y también pudimos intercambiar opiniones, también de lo que nosotros vemos como una visión social de lo que tiene que ver la educación y en un caso muy específico lo que tiene que ver también con la salud. Gracias.